Hola mi gente linda de YouTube, hoy les traigo un videito de unos ricos calamares en su tinta. Esta receta que estaba yo super antojada porque lo vi en dos canales, en uno de mis dos canales preferidos de comida. Y bueno, en un momentico les enseño los calamares. Yo voy a estar haciendo 6 calamares grandes y vamos a utilizar, vamos a hacerlo en su tinta y en salsa. En su tinta y en salsa. 5 dientecitos de ajo, perejil, 2 pequeñas ramitas, más o menos así, con una media tacita. Aquí yo exprimí 4 ojos de los calamares, le saqué la tinta. Aquí tengo media tacita de puré, 2 cebollas medianas, medio ají rojo, medio ají verde, una cucharadita de sazón completo y una media cucharadita de sazón tropical. Media taza de aceite vegetal, una cucharadita de sal, la sal la vamos a ir probando al gusto. Vino tinto, vino tinto, vino tinto, le vamos a estar echando media tacita. Y bueno mi gente, ahora seguimos con el video. Bueno, aquí mi gente, como pueden ver, estos son los calamares. Y ahora le vamos a enseñar cómo limpiar nuestros calamares. Yo voy a hacer 6 calamares de estos. Y en un momentico, seguimos para que vean cómo es la limpieza. Bueno, aquí mi gente, ya ven, ya mi esposo me limpió uno. Pero ahora quería yo mostrarles cómo limpia él el segundo. Ahí le quitó la cabeza. Nosotros no le quitamos la piel de afuera a oscura, porque nos gusta que el calamar quede con tinta. Y por fuera tiene tinta, más los ojos que también tienen tinta. Yo mi gente estaba antojada de comer calamares, porque lo vi en uno de mis canales favoritos. Primero en Cari y su sazón. Y el segundo, que me gusta mucho su receta, del señor cocinando con Fujita. Y entonces ahí lo vimos. Nosotros nos encantan los calamares desde Cuba. Pero yo no los había encontrado aquí en Yalzombiri. Mi esposo me llevó una tienda china y él, y los conseguí. Que como conseguí cositas. Y conseguí esos bellos calamares. Miren qué grande está. Bueno, aquí ya ven que él le cortó la cabeza. Aquí. Lo corta así atravesado a la mitad. Y después lo corta como en tiritas del ancho del dedo gordo. Más o menos. Y entonces los estamos tirando un poco suelito, porque después eso hay que lavarlos bien. Enjuagarlos bien. Pero era para que vean un pequeño videíto de cómo él lo va limpiando. Y al que no quiera que le queden un poquito prieto, le pueden quitar la piel. Que quedan más blanquitos. Quedan como así en salsa. No en su tinta. Pero a mí, como yo les digo, aquí en este pozuelito que ven vacío, estoy esperando que mi esposo me guarde tres o cuatro ojitos para guardar la tinta. Porque a mí sí me gusta, como lo vi en el canal de mi amigo Fujita, que es en su propia tinta. Me encanta con la tinta. Y aquí pueden ver la cabeza. Ajá. La cabeza. Bueno, este es el otro, ¿verdad? No me enseñaste cómo la cortaste la cabeza de la otra. Para que vean cómo se les retira la boquita. Ajá. Cuando lo cortan, ahí ven la boquita. Eso se lo arrancan así completo, ¿no ven? Ajá. Eso trae como una boquita, así un piquito. Un pico de cotorra. Así mismo dijo Fujita. Como un piquito de cotorra. Ajá. Eso hay que botarlo. Y entonces las paticas, como estos son señores calamares, se pica la mitad para que no sea, porque cuando el calamar es chiquito, yo lo hago así enterito, ¿ves? Las paticas. Pero entonces lo estoy cortando la mitad porque es demasiada la exageración. Esas paticas quedan ricas, mi gente. Ay, a mí me encanta el calamar. Bueno, todo lo demás me gusta a mí. Todos los mariscos. Lo olvidó decir el cristal. Ah, el cristalito. No se puede quedar el cristalito. Sí, mira. Aquí a la vez que mi esposo lo abre, mira el cristalito que le va a quitar. Ese cristalito, hay que tratar de quitárselo así, mira, entero. Si se le parte, hay que buscar lo que es grande. Como el calamar es grande, ahí siempre lo tiene. Eso hay que quitárselo. Ese cristalito no sirve. Hay que quitarlo. Y sacar todas las viceritas. Ah, y sacar todas las viceritas así, como pueden ver que está haciendo mi esposo, de lo que es el calamar. Y a veces trae mucha grasa a pegar también. Ah, y mucha grasa también a pegar que trae. Cuando se le arranca la cabecita, trae mucha grasa así en el medio. Y hay que rasparlo así como con el cuchillo, como ustedes están viendo. Y de verdad, hay que limpiarlos así bien. Yo lo tengo aquí en este pozuelito. Y ahora después los pongo a lavar. Pero primero quería enseñarles cómo mi esposo corta uno. Y ya después cortamos los otros cuatro que nos quedan. Y así sucesivamente, ¿no ven? Como en el del ancho del dedo gordo, vaya. Ni muy chiquitico, ni muy ancho. Y así nos quedan unos deliciosos pedacitos, porque eso después se encoge. También lo pueden cortar en... Como en anillitos. En anillitos. Me gusta más bien cortarlos en anillitos cuando los calamares son más pequeños. Pero estos que son grandes, me gusta que sean así, pedacitos así. ¿Ven? Pedacitos así. Ahora yo los voy a lavar bien, porque no ven que le queda a veces una babita. Así quedan estos pedacitos. Y las paticas que yo le dije que me cortara las paticas a la mitad, porque es demasiado. ¿Ves? Como son tan grandes, es demasiado la cantidad de paticas. Entonces mejor así en dos. Bueno, en un ratito, mi gente, seguimos. Y aquí cortando medio ajicito rojo y medio ajicito verde, mi gente. Y dos cebollas medianas. Y aquí las estoy cortando. Aquí picando los ajitos atravesaditos y después así en cuadritos. Unos pequeños trocitos. Y así sucesivamente picamos los cinco dientecitos de ajo y los ajicis y las dos cebollas. Bueno, mi gente, aquí la media tacita de aceite. Vamos a utilizar la mitad. Vamos a utilizar la mitad para empezar a sofreír nuestros, nuestros sazones. Las dos cebollas las vamos a echar. Vamos a echar las dos cebollitas. Vamos a ir sofriendo las cebollas. Vamos a echarle el medio ajicito pequeño, medio rojo y medio verdecito. Como pueden ver, cuando la cebollita está así ya cristalizada, con el ají y la cebollita, vamos ya a ponerle los cuatro dientecitos de ajo. Y seguimos revolviendo. Hay que esperar un poquito, mi gente, porque yo lo estoy haciendo aquí en la olla, en la olla de esta reina. Y entonces ella no es tan violenta, tan violenta para lo que es el sofrito. Yo se los iba a hacer en la, en la cazuela. Ahora les enseñé los sazones. Se me había olvidado enseñarles cómo quedaron ya picaditos. Las paticas las corté a la mitad y estos fueron nuestros trocitos de calama. Esta es la partecita de la cola, pero los cortamos como así. Este pedacito. Y le dejamos la piel para que tenga su tinta. Aparte de los cuatro ojitos que yo utilicé para la tinta. Y ya, mi gente, viene siendo así como cuando hace uno un fricacecito para lo que pasa que vamos a utilizar con su tinta. ¿Ven? Entonces, ahora, vamos a echar nuestros calamares. Que son seis calamares, mucha cantidad, pero como les dije, somos varias personas y nos encanta el calamar. Y nos encanta el calamar. ¡Wow! Aquí había uno que se quería ir ya. Entonces, ya después así, revolvemos el sofrito. con nuestros calamares. Y entonces, vamos a revolverlo así bien. Y después de bien, de revolverlo bien, vamos a empezar a echarle todos los demás sazones que yo le tenía, que le tenía para echar. Vamos a introducirle el perejil ya. El perejil. Vamos a echarle el puré. Vamos a echarle el puré. La tinta. La tinta. Vamos a echarle la cucharadita de sal. Yo se la eché completa porque sé que es un poquito hasta más. Pero como les estoy echando estos dos sazones, sazón completo y sazón tropical, no quise arriesgarme con la sal. y el vino tinto. Entonces, ahora, mi gente, el que lo esté haciendo en el fuego, en el fuego, yo les recomiendo que puede echarle hasta un poquito más de purecito con agua, una mínima cosa para que haga como más sal, ¿sabes? Pero esta cazuela a mí me bota mucha agua. Entonces, yo prefiero hacerle esto y ir mirando. Como pueden ver, cogió un colorcito medio amarillento así porque yo le eché el sazón tropical. Esperemos a cuando lo destape ya el suerte de su propia tinta de la piel. Yo creo que tenía que ver guardado un poquito más de tinta, pero no me atreví por los niños que no les gustara después, ¿me entienden? Que no les gustara con mucho color. Pero bueno, esperemos a que a que quede el colorcito bueno. Ahora lo tapamos y como les digo, ustedes le pueden echar vaya, como media tacita, media tacita de vino. Yo usé el vino, el vino tinto, se le puede echar media de vino tinto y un chorrito de vinagre también y pues el que le guste con mucha salsa echarle una pizquita más de agua, pero como les digo, esta olla suelta bastante agua. Yo les recomiendo que el que lo va a hacer en una olla así que no le eche nada más, que con esto es suficiente. De todas maneras, lo vamos a cerrar y vamos a darle 20 minutos a presión y si él necesita algo más de salsa, yo les dejo saber. Bueno, mi gente, aquí vamos a ver, no ve lo que les dije, que esta olla suelta mucha agua. Yo le di dos veces, que quiere decir que son, primero le di 30 y después le di 15 minuticos más, eso que fueron 35 minutos, no, 45 minutos, perdón, 45 minutos, le di 20, 20 y después le di 5 minuticos y pensé que se me iban a desbaratar, pero ve mi gente como ellos quedan, que ya están bien blanditos, a nosotros nos gusta blanditos, ve que se rajen así, todo, ahora vamos a dejarlo secar por unos 10 minuticos, 5 minuticos a que ya se ponga un poquito espesita la salsa y ya, ya yo los probé de sal y le eché una pizquita de sal también extra al gusto y en un ratito veamos el resultado, dejar secar un poquito, más o menos cuando la salsa gaste, ve que se pegue más, pero mi gente esto está para chuparse los dedos, que rico, bueno mi gente aquí pueden ver el resultado, yo lo dejé que se secara un poquito la salsa y entonces más o menos a su gusto ve, al que le guste la salsita más espesita, más aguahita, pero bueno así fue como quedó nuestro plato, aquí como lo pueden ver arrocito blanco con maduro, con una ensaladita aguacate y tomate, pepino, bueno si les gustó mi videito, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video, gracias. ya! Chau! 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 Gracias por ver el video.